Pasamos al ámbito económico de la información, algunos resultados que se desprenden del INDEC. Resultados alarmantes, la mitad, el 50% de los argentinos no superan ingresos de más de 8.500 pesos. Está Ricardo Sánchez para ampliarnos la información. ¿Cómo te va Ricardo? ¿Qué tal Lucas? Muy buenas tardes y bueno, ampliando un poco esta información, el día lunes se dio a conocer una serie de datos que nos divulgó el INDEC, datos estadísticos donde hablan que el 50% de los asalariados en Argentina cobra por debajo de 8.500 pesos. Y a esto hay que hacer una serie de consideraciones que surgen de datos económicos y que son importantes para poner en contexto que representan estos 8.500 pesos. A ver. El salario mínimo y vital y móvil se ubica en Argentina en cerca de los 8.060 pesos. Es decir, que un trabajador dentro de este grupo del 50% que cobra menos de 8.500, está apenas por arriba del salario vital y móvil. Pero este número adquiere una dimensión mucho más importante o más relevante cuando lo ponemos en comparación con dos números sumamente importantes que son la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La canasta básica alimentaria, para hacer una pequeña aclaración, son todos los alimentos que consumimos y que nos permiten funcionar, por decirlo de alguna forma vulgar, funcionar sin tener problemas alimenticios o de desnutrición. Claro. Lo mínimo. Lo mínimo. La persona que no alcanza la canasta básica alimentaria es considerada indigente. La canasta básica alimentaria a principios de 2017 en Mendoza se ubicó cerca de los 11.800 pesos. Bien. A principios del 2017. Exactamente. Es decir, que un trabajador dentro de este 50% que gana menos ingresos no estaría alcanzando la canasta básica alimentaria. No llega a la canasta básica alimentaria. Pero se contrasta aún más fuerte todavía cuando la comparamos con la canasta básica total que incluye los alimentos de la canasta básica alimentaria más una serie de gastos, por decirlo de alguna forma, como son la indumentaria, el transporte u otros tipos de accesos a bienes que conforman el gasto mensual de las personas. Según la consultora Evaluacón, la canasta básica total en Mendoza está por encima de los 20.000 pesos. Es decir, que en un hogar tipo conformado por dos personas adultas que aportan sus ingresos, si decimos que ganan menos de 8.500 pesos, podríamos estar hablando de un total de 17.000 pesos. Dos personas adultas más dos niños, dos menores, no alcanzan a cubrir las necesidades básicas para un grupo familiar. Según lo que planteó la consultora Evaluacón, consultora privada, debería superar los 20.000. Contrasta un poco con los números que revela INDEC sobre la canasta básica total que la ubica por debajo de los 20.000 pesos. Entonces, bueno, son cifras que realmente preocupan. Recordemos que la pobreza en Argentina está alrededor del 30%, datos oficiales, y a partir de junio el INDEC va a difundir nuevos números de la concentración de la riqueza. Este informe que se conoció el lunes también habla, hace una aproximación al problema de la distribución de los ingresos y llama la atención o la alerta sobre un punto principal. De ese 50% que gana menos de 8.500 pesos, el estrato más bajo, que lo conforman alrededor de un 20%, apenas gana 2.440 pesos por mes. Claro, esta brecha que es cada vez más amplia entre los que más y los que menos tienen. Exactamente. O sea, que nos está dando un panorama de que las personas que tienen ingresos, ese 20%, que es la gente que gana lo mínimo, no llega ni siquiera a cubrir una parte de la canasta básica alimentaria. O sea que son cifras que realmente preocupan y estamos atentos a la divulgación al mes que viene de los datos de la concentración de la riqueza en Argentina. Bien, los datos de la pobreza, reiterame, en Argentina, por lo menos el último dato que se tiene. Las últimas mediciones hablan del 30%. Recordemos que venimos de la gestión anterior que no brindaba datos sobre la pobreza en Argentina o eran números que tenían una gran sospecha en cuanto a su conformación y su medición. La última medición del INDEC habla de un 30% de pobreza en el país.